Vamos, mano. Ánimo. Tú puedes. Tú puedes, mano. Eso es, mano. Tú puedes, mano. ¡Bien, mano! ¡Muy bien! No lo sueltas. Ahora va. ¡Bien! ¡Excelente! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Alto ahí! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Es el tuyo, mano! ¡Eso es, tu boy! ¡Es el tuyo! ¡No hay que nada! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso es, tu boy! ¡Vámonos ahí! ¡Ey! ¡Vámonos! Tiro, ven preparándote para que cante. Ya tenemos el tema ready. ¡Oye, oye, oye! Tiro, ¿qué número es? ¿El 6 o el 7? El 6. Ok. Digo, el 6 o el 7? ¡Renete! Luis! ¡Entra de la manga hasta adentro! ¡Ey! ¡Eso es un pinball equilibrado! ¡Eso no es el 7 que es el 7! Hace dos intentos, sin el primero no lo cogiste, tú no cogiste el caen del perro, prepárate el segundo, que él lo va a decir, dale y elimina, cuando no es que suelte el perro, libera un poquito más, agarra el linch bien atrás. Oye, pero este es maloco, matamos, que era maloco ahí, que se entretuvo allá ahora. ¡Vamos los pibuleros! ¡Vamos los pibuleros! ¡Eso es, carajo! ¡Vámonos! ¡Está asustado! José, por favor, la semilleta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡José, los wifers, por favor, para malo! Deja que venga el tosa, que van a toser. Siento participantes, José. Hay un tosa ahí, ¿no? Hay un tosa.